Yo les bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 25 de enero de 2019. Sabiduría práctica para ser felices es lo que nos enseñan los Proverbios de Salomón. Estamos con la serie que se llama Sabiduría para vivir con éxito verdadero, basándonos en el capítulo 27 de los Proverbios de Salomón. Estamos ahora con el versículo 20. Esta es la primera parte, les explico por qué. Sigamos adelante buscando principios y valores para vivir a plenitud en este nuevo año. El proverbio que estudiamos hoy nos confronta con la importancia de encontrar satisfacción en todo lo que tengamos, hagamos o experimentemos. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 20 del capítulo 27 de los Proverbios. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Paráfrasis. La tumba y la muerte nunca se llenan por completo. De la misma manera, los deseos del ser humano jamás llegan a su satisfacción total. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. Pero para hacerlo mejor, les propongo que leamos en otras versiones de la Biblia este pasaje. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Pero mire cómo dice la nueva versión internacional. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. La traducción del lenguaje actual dice, hay tres cosas que nunca están satisfechas. La tumba, la muerte y la ambición humana. La nueva traducción viviente dice, así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. La palabra, la versión que se llama la palabra dice, abismo y perdición son insaciables e insaciables son los ojos del ser humano. Y la reina Valera contemporánea traduce así, el sepulcro y la muerte nunca se sacian y los ojos del hombre jamás están satisfechos. El proverbio nos describe tres cosas que jamás se llenan, jamás se sacian. La versión que se llama lenguaje actual no lo dice muy claramente, la tumba, la muerte y la ambición humana. Como en otros proverbios, así lo ha hecho el Salomón, el proverbista, no nos da ninguna conclusión, solamente nos dice una realidad. Así que conviene que nosotros busquemos la conclusión o la contraparte o cómo salir de esa situación, porque cuando nos dejan algo de esa manera, así como incompleto, como con una sugerencia, seguramente es porque quieren que busquemos la solución. El Nuevo Testamento se nos da una enseñanza que tiene que ver justamente con la satisfacción humana. Que viene a ser el tema de este proverbio, ¿no es cierto? Dice que ni la tumba ni el seol, porque habla de la muerte y luego de la destrucción espiritual y luego de la ambición humana. Estas tres cosas nunca se llenan, nunca se satisfacen. De hecho, usa esa palabra satisfacción. Bueno, vayamos al Nuevo Testamento y encontremos lo que dice con respecto a la satisfacción plena del ser humano. Bueno, estudiemos un texto paralelo, digámoslo así, a nuestro proverbio. Y en vista de las muchas enseñanzas que vamos a encontrar, quiero decirles que esta es la primera parte. Lo haremos en varios devocionales. Entonces, contentamiento o satisfacción plena es el placer de vivir con Jesús. En primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 8, el apóstol Pablo habla de estas cosas. Pero antes de ir al versículo, déjeme introducirme de este modo. La vida no vale nada, decía el filósofo popular mexicano José Alfredo Jiménez. Y hacía eco de ello el cantante cubano Pablo Milanés, que también dice la vida no vale nada. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿de verdad no vale la vida? Y si acaso sí vale, ¿cuánto vale y por qué? Y resulta que de eso nos habla Pablo en este texto que de alguna manera responde a los proverbios, al proverbio que estamos estudiando, capítulo 20, del versículo 27, de los proverbios de Salomón. Pero gran ganancia, dice el apóstol Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Podríamos traducir, estemos satisfechos con esto. Otra versión dice así, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y contentamiento es la idea de satisfacción, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos o satisfechos. Esta es la Biblia de Latinoamérica. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso, dice la nueva versión internacional. Y finalmente la versión, la septuaginta traducida al español, dice así, pero es negocio grande la piedad con bastantía. Pues nada hemos traído al mundo, claro que tampoco llevaremos cosa alguna. Y teniendo sustento y cobertura, esto nos debe bastar. Antes de analizar el texto y ver lo que nos dice en relación a nuestro proverbio, analicemos lo que no nos enseña, lo que no dice el pasaje, para que no nos confundamos. El pasaje no dice que la prosperidad económica sea pecado. No dice que sea pecado tener cosas, prosperar, ser buen trabajador, hacer bien nuestro oficio y ganar más. No dice que sea malo eso. Tampoco dice que debamos aspirar a, perdón, tampoco dice que no debamos tener ambiciones o aspiraciones a crecer. No dice eso. Y no dice que para que seamos cristianos fieles debemos carecer de bienes materiales. No dice que los que tienen muchas posibilidades económicas son muy malos y los que tienen pocas son muy santos. No, no dice eso. Entonces, ¿qué nos enseña el pasaje? Este de Pablo, que es una especie de respuesta a nuestro proverbio. Y esta es la enseñanza de hoy. El placer de vivir o la satisfacción de vivir depende de dónde está nuestro corazón. ¿Cuál es tu negocio? Sería la pregunta. ¿Cuál es tu tesoro a encontrar? Pablo habla de ganancia, dice gran ganancia, es la piedad. Y por piedad se refiere a la vida cristiana, la vida religiosa, la vida espiritual. Pero gran ganancia, dice la piedad. Esta palabra ganancia, en todas las versiones, hemos leído que se traduce la idea de negocio, como de inversión. ¿De qué se trata esto? Creo que podemos decir que la vida es un negocio. La vida es una empresa de la que se esperan resultados. La vida es una inversión que genera dividendos. No estamos aquí por accidente ni estamos aquí para no hacer nada. Notemos una cosa. El apóstol Pablo incluso agrega la palabra gran ganancia. Tiene la piedad. No se trata solo de una ganancia, sino de una gran ganancia. Es decir, que la vida puede ser un gran negocio. Esta idea es diametralmente opuesta a la postura que tienen algunos cuando hablan de la vida como un asunto pesado, oscuro y difícil. ¡Qué difícil es la vida! dicen algunos. Y creen que con ellos se están manifestando como sabios o como prudentes. Pero no olvidemos lo que dijo el Señor Jesucristo. Les leo, les recuerdo esta palabra de Mateo 11.30 Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso dijo Jesús. ¿Qué quieren que yo haga? ¿Acaso nos habrá mentido el Señor? Seguramente no. También dijo el Señor en Juan 10.10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si los inconversos supieran el buen negocio que es ser cristianos, serían cristianos por interés, por negocio. Este pasaje de Juan 10.10 el Señor dice Cualquier cosa que nos roba la felicidad, la paz, la tranquilidad es mala. Es algo que tiene que ver con el diablo que viene a destruir. Pero Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. No vida seca sino vida en abundancia. Ahora bien, ¿por qué no todo el mundo tiene lo que Pablo llama gran ganancia en la vida? La razón está en la respuesta a la pregunta. ¿Dónde está tu corazón? Es decir, ¿cuál es tu negocio? Es decir, ¿qué tesoro andas buscando? Recordemos la pregunta del Señor que le hizo a sus primeros discípulos cuando dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a seguirlo. La primera cosa que Jesús les dijo a sus discípulos, la primera vez que habló con ellos, fue una pregunta y fue esta. ¿Qué buscáis? Esta es la clave de la vida. ¿Qué buscamos? ¿Qué es nuestra pasión? ¿Qué consideramos el tesoro de nuestra existencia? Si se trata de bienes materiales, jamás estaremos satisfechos. Si los tengamos y tengamos y tengamos más, nunca nos llenaremos igual que el panteón y la muerte, porque siempre anhelaremos más. Y si se trata de placer, nunca nos llenaremos tampoco, porque siempre serán pasajeros. Si se trata de poder, seremos esclavos del temor de perderlo. Si se trata de fama, no importa cuánta consigamos, siempre habrá quien nos ignore. Si se trata de dinero, nunca será suficiente. Así que, si eso es lo que deseamos siempre, seremos desdichados e insatisfechos, como la tumba y la muerte, jamás llenados. En cambio, si lo que deseamos es a Dios, si lo que anhelamos es un asunto espiritual, si lo que perseguimos es la eternidad, si el tesoro que buscamos es la salvación de estar en comunión con Dios, con Jesucristo, su Hijo, entonces podemos encontrar plena satisfacción, porque Dios no se nos da a medias. Y la satisfacción de encontrarnos con Él es plena y suficiente. Veamos lo que dice su palabra. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No está claro eso, Juan 6.35, no está clarísimo que ahí está la satisfacción. Y Pablo dijo, Efesios 3.19-20 Hagamos lo que el Señor nos ordenó en el sermón de la montaña. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son las cosas que serán añadidas? Él dijo antes de este pasaje que no tengamos preocupación del vestido, porque el cuerpo es más importante que el vestido, y que no nos preocupemos tanto por la comida, porque la vida es más importante que la comida. Y también dijo que si las aves del cielo no trabajan, no juntan en graneros y las flores del campo, y Él viste a las flores y a las aves y les da de comer, dice, ¿cuánto más no lo haré con ustedes? Es decir, Él nos promete, busquemos primeramente su reino y todo lo demás será añadido. ¿Y qué es lo demás añadido? Lo que necesitamos para vivir. Alimentos, casa, abrigo. No seamos como la tumba, que nunca se llena, ni como la muerte, que jamás se sacia. Vivamos en contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Si caminamos con Él, podemos encontrar plena satisfacción. Espero que esto sea útil para usted, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!